que la traes comiendo de tu mano el domingo. Vas a ver, Leopoldo. De mí te acuerdas que va a hacer lo que yo quiera. Ahorita vas a ver. Aquí están las cervezas. Toma, gracias. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos apartamos de los demás? Porque me gustaría estar en un lugar solo contigo. ¿Podemos encontrarlo? Pues... Sí, podemos ir a la recámara de Aurora. Yo sé dónde está. Vamos. Aquí la vamos a pasar mucho mejor tú y yo, solitos. Domingo, yo... yo soy virgen. Nunca he estado con un chavo. No te preocupes. Ahora más que nunca quiero estar contigo, Rita. Espérate, por favor. Tenemos que hablar, Domingo, por favor, por favor. Por favor. Te dije que no. Que no, que no. Es lo único que me has dicho en los últimos días. Me parece que no lo entiendes porque no has dejado de molestar. Pues no, no entiendo tu actitud. Ya ni siquiera le das like a los comentarios que pongo en mi perfil. ¿Por qué ya no me pones like? ¿Por qué no es obvio? Pues porque no me gustan. Tú no eras así. Antes eras lindo conmigo. Me decías que yo era un encanto. Me guiñabas el ojo. Eras diferente antes de que... de que hiciéramos el amor. Por favor, cálmate, Rita. Sí, yo nunca te hablé de amor. Pero me entregué a ti, Domingo. Tuve relaciones por primera vez contigo. Sí, sí, la pasamos muy bien. Hasta ahorita que te volviste loca. Espérate, tenemos que hablar. Yo pensé que te ibas a interesar en mí después de lo que pasó. Estás equivocada. Lo único que desea un chavo como yo es quitarse una encimosa como tú. No, Domingo, por favor, no. Tendremos que hablar de amor, por favor. Oye, no seas patán. Pues dile a tu amiga que deje de ser una rogona. Rita, amiga, tienes que parar. Eres yo robándola, Domingo. Date cuenta que él no quiere nada. No, Aurora, no. Yo necesito hablar con él, que se dé cuenta que lo amo. Pero él látima. Lo demuestra en la manera en la que te trata. No, yo lo voy a convencer de lo contrario. Yo lo voy a convencer. ¿Te das cuenta por qué quería que vieras este video, hija? Sí, mamá. Ahora espero que tú te des cuenta que accedí a verlo porque quiero que me dejes en paz. No puedo ver cómo te comportas ante el desprecio de ese muchacho. Aurora no debió venirte con el chisme. Se supone que era mi amiga. Y lo es, hija. Así que no te enojes con ella, por favor. Mira, lo que las dos buscamos es que estés bien, que no te sigas equivocando al rogarle a Domingo algo que no siente por ti. Ustedes las mamás no tienen idea de nada. Hija, por favor, date cuenta que estás haciendo mal. ¿Sabes qué? Ya, mamá. Ya vi el video. Era lo que querías, ¿no? Así que vete. Déjame en paz. ¿Por qué no sigues lejana como eras antes? No te soporto de enfadosa. Rita, escúchame, por favor. ¡Que te vayas! Me dijo la chicha que me está buscando. Así es. Soy la mamá de Rita y vengo a exigirte que te alejes de ella. ¿Y a mí qué viene a decirme? Dígale a ella que es la que ha andado ofrecida conmigo. Oye, yo no te voy a permitir que hables así de mi hija, ¿eh? Hablo así porque fue ella la que me ofreció su virginidad. Y pues no soy ningún tonto como para no quitársela, ¿no? Oye, estúpido. Y más te vale que me hagas caso. Porque la próxima vez no pienso regresar sola. El papá de Rita vive en Puebla, pero estará feliz de venir a romperte la cara si no dejas en paz a mi hija. Estás advertido. Me siento enojada, frustrada, porque pensé que lo mío con Domingo iba a ser diferente después de... de lo que ya sabes. Hija, yo entiendo que eres joven y que quieres hablar de amor, pero primero que nada tienes que hablar de amor contigo misma. Ya lo sé, ma. Y sé que entregarme a Domingo fue un error. Es lo que más coraje me da. Bueno, todos cometemos errores y... lo importante es que aprendamos de ellos y no tomemos decisiones equivocadas, ¿no? Sobre todo decisiones que nos lastiman. Soy tu mamá, mi amor, y quiero protegerte. Quiero orientarte y... y decirte que ningún error que hayas cometido está por encima de tu valor de una persona. Es que siento tanta rabia contra Domingo, mamá. me violan cara. No se ha cansado de humillarme, de pisotear mi dignidad. Pues deja de buscarlo y comienza tú a darte tu lugar, tu dignidad. No sé cómo, mamá. No sé cómo sacar esto que siento que me quema. Yo sé. Llora. Llora, mi amor, que así se limpian las penas. ¡Ebelia! ¡Ebelia! Sí, señora. Oye, ¿dónde está el cuchillo? Pues no está en el cajón y tampoco está en la tarja. No sé. No sé quién pudo haberlo tomado. Ay, pero aquí no está. Es que no está por ningún lado. Ay, ¿dónde...? ¿Dónde está Rita? Hace cinco minutos acaba de ir al colegio. Entonces me voy. Tengo que llegar antes que ella al colegio. Rita. ¡Rita! Mamá, ¿qué haces aquí? Ay, mi amor. Mi amor. Ya sé que tomaste el cuchillo de la cocina. ¿Y qué lo traes para cometer una locura? Pero no, mi amor. Yo no lo voy a permitir. No voy a permitir que lo cometas. Y por la cabeza me pasó la idea de matar a Dominga. No, no. Pero después me di cuenta de que un idiota como él no merece que yo termine echando a perder más mi vida. Así que el cuchillo lo tiré a la basura. De verdad, hija. Ay, mamá. ¿Ves cómo no me crees? Si quieres, ve adentro de la mochila para que me creas. No, no, no. No te creo, mi amor. Pues, si me crees, entonces confía en mí. Regresa a la casa y espérame ahí, ¿sí? Está bien. Como tú digas, mi amor. Les quiero platicar lo que me pasó. Que me convertí en la mandadera. La invita a cervezas. La que hacía las tareas. La rogona de un idiota que no vale la pena. Y ese idiota es Domingo. ¿Qué te pasa? Domingo, déjala que continúe. Solo quiero decirle a mis compañeras que aprendan de mi experiencia y que no se dejen humillar. Que no dejen que nadie falte a su dignidad. Y que, como dice mi mamá, somos nosotras las que primero debemos darnos nuestro lugar. Para que ningún chavo pueda pisotearnos. Ya. Era todo lo que quería decir. Fuiste muy valiente, Rita. Maestra, yo también quiero hablar. Creo que con lo que ha dicho tu compañera es suficiente. ¿Qué le habrás hecho a Rita para que no le haya importado exhibirse y exhibirte a ti de esa manera? Espero que este acto de valentía de Rita sirva de reflexión. Escribe los episodios completos de La Rosa de Guadalupe en cualquier momento y donde te encuentres en larosadeguadalupe.mx